La sociedad actual exige profesionales con habilidades, destrezas y capacidades de modo que puedan articular la creatividad y la innovación para solucionar las problemáticas en los diferentes ámbitos laborales. En esa línea, la Feria de Conocimientos y Habilidades de la Educación Técnica y Profesional en la Ciudad de Trinidad debió una oportunidad para la presentación de buenas prácticas asociadas a procesos de aprendizaje innovadores en esta enseñanza. El lugar emblemático de nuestra ciudad, las especialidades de servicio que incluye alojamiento hotelero, elaboración de alimentos, servicios gastronómicos. Los alumnos mostraron algunas de las destrezas adquiridas durante la docencia en la elaboración de cocteles, la presentación de una mesa o la recepción de un cliente en una instalación hotelera. Es una gran oportunidad porque nos permite el estudio del estudiante a iniciar nuestros conocimientos y practicar todo lo que hemos adquirido en la escuela y en las prácticas laborales. Tuvimos que desarrollar un diálogo en inglés y en español para dejar claro cómo proceder ante un check-in, ante la entrada de un cliente. Bueno, esta demostración estuvo casi perfecta a pesar de los detalles que señaló el director de Trinidad del Mar. El encuentro contó con el acompañamiento de directivos de instalaciones turísticas del territorio, destacados profesionales del ramo y una representación de los nuevos actores económicos. Propició además el diálogo y la cooperación para consolidar las relaciones entre las empresas y las escuelas politécnicas del territorio. Es una preparación para la vida, es una preparación para su formación laboral y que por supuesto la escuela, la educación técnica profesional ha jugado un papel muy importante en la preparación de cada uno de los estudiantes que allí van con las especialidades. El patio Becker, perteneciente a la empresa Aldava, fue la anfitrión del encuentro que tiene entre sus mayores aciertos el de fortalecer el desempeño de los jóvenes y sus competencias profesionales para el futuro. Van a ser nuestro relevo generacional, son la representación del país en el futuro y cuanto más formemos, más talento habrá. Lo que hay que hacer es fortalecer las instituciones con talento joven. Michelle Morales y Ana Marta Panades Rodríguez, Noticiario en Marcha.